¿Has facilitado su cámara? Ya lo hago, pues da pena presentarse en estas fachas, usted tan elegante y yo no tan despeinado. Pero pues entenderás que estábamos en consulta y abrimos un hueco del espacio de consulta para estar contigo. Y acá, en pleno consultorio. Qué bueno, sí, se nota que está en traje de acción. Yo estoy en el traje de acción mío esta mañana, también tuvimos una entrevista muy interesante sobre el manejo de la vacunación en Colombia, que lo lidera un optómetro colega nuestro, ya la verá. Muy bien, Mauricio Pulido, el tema es, ¿por qué los lentes esclerales, el manejo de la ortoquenatología y en general los lentes especiales cobran tanta fuerza? ¿Estamos ante problemas y condiciones diferentes a las de siempre? No, yo creo que son las mismas condiciones que hemos tenido desde hace años. Pero dividiría el tema en dos cosas. El ortoquenatología, pues por el aumento muy alto de problemas visuales refractivos relacionados con trabajo de cerca, lo que hoy en día llamamos contrasmiopía, y es un tema que ha cogido mucho auge en los últimos años, pues cobra una importancia enorme, porque es una forma de darle mejor calidad de vida a nuestros niños con defectos más pequeños. Y la parte de los esclerales, siempre he dicho que el gran éxito de los esclerales es la comodidad, Javier. O sea, un individuo que tenga que utilizar una solución visual y que su única alternativa para ver bien sea un lente de contacto y se coloque una opción que no sea cómoda versus una opción que sí lo sea, indudablemente va a terminar optando por la opción de comodidad adicional que permite manejar cosas que antes no podíamos manejar con las opciones existentes. Usted puede hacer manejo de superficie ocular, puede hacer manejo o tratamiento de una alergia y casos que muchas veces ya dábamos como frustrados, que no se habían podido lograr llevar a una buena rehabilitación visual, con estas nuevas tecnologías se lograron sacar adelante. Pero adicional a eso, para cerrar esta parte, no solamente se debe dejar para casos extremos, o sea, los lentes esclerales llegaron para también hacer parte de una corrección, de un defecto que nosotros consideremos técnicamente normal, pero que por alguna condición especial del paciente es la mejor opción. Muy bien, entonces vamos a dividirlo en tres temas porque tengo que hablar de usted también. Vamos a hablar de ortoquilatología, vamos a hablar de lentes esclerales, y vamos a hablar un poquito de pulido de otra hora porque claro que sí. Bien, a ver, Mauricio Pulido, el tema de la amniotización está cobrando una gran importancia, especialmente una gran preocupación y por otro lado, pues ocuparnos de lo que está sucediendo. ¿Las cifras de miopización siguen creciendo? Y yo creo que lo vimos muchísimo con la pandemia, Javier. Digamos que en mi experiencia individual vengo manejando control miopía, no solamente con ortocaratología, sino con todas las opciones existentes, más o menos desde el año 2012, 2011. Sí. Y en esta etapa de pandemia, y creo que muchos de los asistentes se dieron cuenta de esto, hermanos, llegaban los pacientes después de haber estado encerrados seis, siete meses en tratamiento, y nos llegaron con incrementos del defecto bien importantes. Infortunadamente mencionar. Un momento, usted dice, en tratamiento, pacientes que ya estaban utilizando alguna alternativa para evitar el crecimiento de su miopía y sin embargo se incrementó. Sí, y es infortunado este tema porque se perdió una parte fundamental del manejo. O sea, una cosa es lo que nosotros desde nuestros consultorios hacemos, darle la prescripción con gafas especiales para este tema, ortocaratología, lentes de tolán 2 para controlar miopía, el mismo uso de la tropina, pero hay un factor que es muy importante, Javier, y que los padres y los niños deben entender, y es el factor ambiental. O sea, las pausas activas, que el niño haga actividad deportiva al aire libre, pues esa parte, infortunadamente por la pandemia, se perdió. Y si vimos incrementos o vimos desapegos a esa forma de manejo del tratamiento, y eso se tradujo sencillamente en incrementos de los defectos para los niños. Caramba, es decir, que ese factor ambiental que se sale un tanto de las manos nuestras y pasa a ser de las actividades cotidianas de los chicos, tiene un porcentaje alto dentro de la ambientalización. Sí, de los estudios básicamente dicen que antes de que empiece el desarrollo de la miopía es crucial, pero independiente de eso, de lo que los estudios digan, si el individuo o la familia no toma unas acciones con respecto al tema, no se va a lograr el mismo éxito que si se apegan a estas indicaciones. No solamente dar el lente de ortocaratología, no solamente dar el lente de contacto blando o el medicamento, en este caso la atropina, sino que tanto el niño como la familia entiendan que los hábitos visuales también son importantes en esta parte. ¿De qué nos sirve hacer el tratamiento si al individuo, o sea, al niño, o como yo les digo, al chino, para qué coma le ponen el celular al frente? O sencillamente que la forma de quitarle el berrinche es volverle a dar el equipo y con eso lo calman. Pues de nada sirve, ¿sí? Ahora, hoy cuando venía para acá, para el consultorio, me acordé de tu hijo. ¿Sí? O sea, pensando en lo que íbamos a hablar de la entrevista. Y también tenemos casos, como pasó con tu hijo, Javier, que fracasamos en alguna alternativa y nos toca buscar otras para poderle lograr la corrección, ¿cierto? Entonces, es como una conjugación. Hijo, padres, medio ambiente, para lograr un objetivo. Muy bien. Yo veo que la comunidad, y con toda la razón, está especialmente preocupada por la infancia, como ocurre en el caso suyo, doctor Mauricio. Pero estoy viendo también muchos casos de miopes adultos. Hoy, una de las chicas en la reunión de todos los lunes de la mañana me decía, Javier, mis gafas de miopía ya no me sirven. Y la chica tiene 28 años. Y como esta persona, estamos encontrando en consulta personas con 0,50, 0,75, de miopía aumentada frente a lo que traían siempre, en teoría, pues antes no aumentaban así. ¿Qué estamos haciendo hoy, Mauricio? Oye, hermano, eso también es otro tema que me ha parecido interesante. Yo llegué a trabajar acá hace 20 años, 21 años, en mi departamento. Y desde que empezamos, en compañía, a trabajar con mi hermano, nos ha gustado mucho el tema de la cirugía refractiva. ¿Sí? Hicimos en asocio con, o vimos socios de Optilaser, y trabajábamos mucho el tema. Y yo me acuerdo un discurso que decíamos, recién llegué. Y era, miren, su defecto se va a estabilizar a los 18 años, cuando se estabilice, y si usted cumple con los requisitos, vamos a poder pensar en una cirugía refractiva. Hermano, yo ya no puedo mantener ese discurso. Y creo que ninguno de los de acá, porque vemos pacientes con 22, con 24, con 25 años, a los cuales les sigue incrementando el defecto visual. Entonces, eso también ha cambiado. Como que es parte de la evolución del humano. Eso se ha modificado. Y hoy en día, los tiempos de estabilización de los defectos visuales son más tardíos. Segundo, tiene mucho que ver con el nivel de educación del paciente. O sea, un muchacho que hace un doctorado, la maestría, hizo dos carreras, esa persona probablemente se demore más tiempo en estabilizarse que aquel que hizo simplemente una carrera técnica. Y no quiere decir que por hacer la carrera técnica no pueda tener el riesgo, sino tal vez su tiempo de uso de la visión cercana hace que el defecto visual termine creciendo menos. Y eso indudablemente es un factor que cambia. Ahora, si ya un paciente en una determinada edad y el defecto sigue creciendo, pues acordémonos que existen las miopías degenerativas. Sí, o lo que hoy en día llamamos las miopías magnas. Y esas, inclusive, muchos años después no paran, pero ya es una condición patológica. Y, pues, una ciencia oculta para mí, que es la ortóptica y el entrenamiento visual, también tiene algo que ver en este tema y nos lo debemos contemplar. Mauricio, ese es un reto que ahora estamos enfrentando todos los contactólogos también, porque, mire, y usted me da pie para hablar. De un lado, estamos hablando de ortoquenatología y para poder entrar allí, estamos hablando de la miopización de los niños y de la miopización del adulto. La miopización de los niños, Mauricio Pulido, tiene una etiología diferente quizás a la del adulto. En los niños estamos logrando, estamos viendo ojos más grandes, córneas más curvas, pero en el adulto estamos viendo quizás el cambio de la actividad muscular reflejada en su miopización. ¿O cómo lo ve usted en esta actividad de tratar de corregir, de controlar esa miopía de acuerdo a la etiología? Indudablemente en el adulto hay que tener ese factor en cuenta. Y a los que no somos muy amantes, vuelvo y lo digo, de esa ciencia oculta, y lo digo con respeto, no más que con respeto, con admiración hacia ellos, hacia los que lo hacen, ¿cierto? Es un punto que ha tomado mucha importancia. Inclusive en mi equipo de trabajo vinculamos a una persona con ese perfil para que nos elimine esas variables cuando existan, ¿sí? O sea, indudablemente nuestra vida cambió y obligados por un desgraciado virus y además por el estilo de vida que llevamos. Entonces, trabajo de cerca 24 horas. Yo no sé si a usted le pasó, Javier, pero usted trabajaba más encerrado que cuando salía. Duraba jornadas de 16 horas, ¿sí? Y yo creo que todos lo vivimos y eso indudablemente tiene que ver mucho con el adulto. Y con el niño, pues hermano, gracias a Dios contamos con tecnología. Y es una cosa que yo digo, hay que usarla, no ser dependiente de él. La destreza clínica se tiene que mantener. Pero usted es un niño, sí puede verificar con medidas si es en realidad que le está creciendo la longitud de axiálogo, que si el chino está haciendo problemas acomodativos y eso, pues, para eso tiene una regla biométrica. Para eso tiene las herramientas que hay que saberlas usar y que no necesariamente las tengo que tener en el consultorio, sino saber dónde lo toman y cómo mandarlo, pedirlo. Interpretarlo, ¿no? Lo más importante es que ahora todo el mundo tiene equipos, es un solo botón y sale una cantidad de información impresionante, e interpréterlo. Muy bien. Le voy a poner, entonces, una tarea en esta conversación. Tenemos que manejar dos casos. Un adulto joven con miopía y un niño de... Dígame usted la edad partiendo de qué efecto le partimos. Un ejemplo. Bueno, el niño más pequeño que yo creo que tengo en tratamiento para controlar miopía, podríamos estar hablando de unos cinco o seis años. Perfecto. Niño de cinco años con una, dos diotidas de miopía, quizás. Sí, ya sería un caso bien importante. Bueno, muy bien. Llegó a su consultorio, Mauricio Pulido. Estamos hablando de ortoqueratología. Llega el niño por primera vez, la mamá dice, no, él está miope. Bueno, él dice, está miope, no, ve bien, me arruga los ojos, se apega al televisor. Yo no lo puedo quitar de ese celular. Y usted lo recibe por fin de una vez. Y se encuentra en ese momento una diopía de miopía. Automáticamente, ¿qué pasa con usted? ¿Qué está pensando? ¿Qué pronostica? ¿Y qué piensa hacer, Mauricio? Entonces, yo se la vuelvo con una pregunta, Javier. ¿Usted miraría más al niño o más al papá? ¿Por qué le devuelvo la pregunta de esa parte? Y acá veo, por ejemplo, por ahí estaba Tapia, que hace bastante ortoqueratología. Por ahí lo vi dentro de los asistentes. O Paulita Rápida, con la que ya manejamos un caso de ortocam. Hermano, el éxito de una adaptación de ese tipo, el 80% es del papá, el 20% del niño. Entonces, yo sí pienso que es muy importante en el momento que cruza la puerta el niño, ver el acompañante y el tipo de acompañante que tiene el niño. Yo no puedo hacer un tratamiento en el cual voy a poner a dormir a un niño con un lente de contacto si el papá no está comprometido con ese manejo. Y el manejo significa que muy seguramente el padre es el que lo va a tener que colocar, quitar, manipular, hacer el aseo. Entonces, por eso cambio la pregunta un poquito y usted, ¿a quién mira primero, ¿el niño o el papá? Después de que yo vea que puedo tener un padre con compromiso... Es decir, Mauricio, es decir que si usted ve que el papá es un matrimonio separado, no hay tanta cercanía, usted dice, no me voy por ortequedatología, por ejemplo. ¿Quién va a estar pendiente? ¿La señora que lo cuide? Sí. El jardín. La señora que lo cuide. Exactamente. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, optaría por una alternativa entre comillas no tan invasiva, de pronto nos podríamos ir con una tropina que tiene una efectividad muy alta también en el manejo, ¿cierto? Y que de pronto es más fácil porque el niño siempre va a estar en algún momento del día en la casa y en la noche le van a poder aplicar su medicamento, ¿cierto? o hacerle unas gafitas que ya las tenemos en el mercado. Ya los laboratorios ópticos también se han pellizcado en el tema y han empezado a sacar productos con este objetivo con menos efectividad de pronto que el lente de contacto y el medicamento, pero que ayuda. Es que acá el objetivo es sumar. Entonces, entre más cosas yo haga, pues el resultado va a ser mejor. Entre menos haga, pues no voy a hacer nada, ¿cierto? Entonces, le puedo colocar un lente oftalmico especial, le puedo colocar unos medicamentos con atropina. Pero si usted ve el perfil adecuado en el padre y además una buena motivación del niño, hermano, utilizar otocratología es muy chévere para un pelado. Es operarse sin ser operado y vivir sin gafas necesitándolas. Entonces, funcionalmente es muy chévere. Mauricio, antes de pasar ese tema, el de los padres o el acudiente o la persona que lo acompaña, ¿tiene usted algunas preguntas clave? Porque uno adelanta el doctor no es un príncipe. Sí, doctor, yo siempre estoy, yo siempre miente, claro. Padre, perfecto. Pero dígame usted, ¿cómo descubre si no este papá, pues no lo va a descubrir, no este papá no me va a ayudar, lo voy a tener aquí en un mes, no le sirvió, el niño no se adapta, eso no funciona y eso para detectar, para diagnosticar a ese papá. Hay que ser muy observadores, ¿sí? Detalles pequeños, o sea, cómo el niño llega presentado, cómo se expresa el nivel de respeto que maneja el niño hacia el padre, ¿cierto? Y preguntas claves como que uno le diga su hijo cuánto tiempo permanece manejando un celular. No, no, el niño no lo usa y el chino está pegado. ¿Sí? El niño cuánto tiempo permanece viendo programas de televisión. No, el niño no, no lo hace casi nunca, pero usted empieza durante la consulta a hablarle sobre algunos temas y el chino le empieza a responder sobre los programas de televisión. Entonces, lo que hay que hacer es como gozar un poquito de mala fe y empezar como a investigar sin que sea tan directo, pero al mismo tiempo sacando la información de qué tal es esa relación y qué tal es ese manejo. Así como uno también ve el caso totalmente contrario, o sea, la mamá y el hijo totalmente compenetrados, donde el niño, donde la mamá se sabe la historia total del chino, que son los que yo llamo mamá gallina o mamá de pollitos porque son, los tienen como debajo de la alita en todo momento y los tienen súper bien manejados. Entonces, hay esas dos variables, pero yo sí creo que es muy importante. O sea, los inconvenientes en lentes de contacto siempre son por descuido, Javier. ¿Sí? obviamente influye en que nosotros hayamos dejado una adaptación no apropiada, pero si usted mira las estadísticas de la Academia Americana de Ophthalmología de eventos adversos relacionados en pediatría, el mayor número son hechos relacionados con adaptaciones de lentes de contacto y provienen más en la adolescencia que en niños más pequeños. ¿Sí? Y es cuando usted de padre suelta, cuando usted ya le dice al chino hágalo solo y ahí es donde el chino empieza a cometer inconvenientes. ¿Sí? Mientras que el peladito está vigilado, observado y con un control, esos eventos adversos son menores. ¿Sí? Entonces, fíjese que hay una relación directa entre la vigilancia del padre y que tengamos éxito en las adaptaciones periodistas. Muy bien. Entonces, llegó el papá con su chino. Los papás, usted los analiza, o si son cansados, o quieren, van al colegio, en fin. Dicen, sí, es un candidato para ortocar y entonces se concentra en el niño. Ya pasó la primera prueba. La segunda parte, Javi, importantísima, es que usted descarte cualquier patología corneal en ese individuo si va a ser ortokeratología y también un lente de contacto blando. ¿Sí? No se debería atrever a adaptar un lente sin descartar una patología corneal y no porque su tratamiento se la vaya a generar. Es que le aseguro que si aparece algo después la culpa va a ser del tratamiento, no que existía antes. ¿Sí? Y eso, pues, tenemos que tener esa precaución, Javi. ¿Qué está buscando cuando dice descartar una patología ocular? Especialmente, hermano, esculquen esa cornea. Miren el espesor de esa cornea, miren la geometría de esa cornea. No se limiten simplemente a tomar una topografía de superficie simplemente con discos de plácido si no hay el acceso en la ciudad en donde estén por lo menos una paquimetría, ¿cierto? Si tienen el acceso a una tomografía, tómenla también. Porque, digamos que si usted ve una cornea de un niño y es totalmente sana, pues usted va con toda la tranquilidad del caso, ¿sí? Pero si usted ya ve una cornea que de pronto tiene unas curvas de la cara posterior sospechosas, tiene un espesor algo reducido y sorpresas nos damos, Javier. ¿Sí? ¿Espesor menor de qué no le gusta? Hermano, y se lo cuento como caso clínico acá y no es básicamente de ortokeratología. Durante muchos años manejé una niña con estigmatismo mixto, ¿sí? Desde los seis o siete años. Esto va de la eternidad, entonces ya hoy en día está en la universidad y cuando empezamos a ya ver que el defecto se estaba estabilizando y los padres empezaron a ver la posibilidad que de pronto la niña ya estando en la universidad se operara, pedimos un pentacampo y, oh sorpresa, espesores en la porción más fina de 465 micras. Y usted veía la retracción y perfecta. Usted veía la geometría de la cornea perfecta. Cuando vemos ese espesor, no, no, espera, espera, esto que estuvo acá falló, repitámano, tan, un espesor bajo. ¿Antes no se lo había hecho, Mauricio? No, no se lo había hecho. No, y de pronto fue un descuido a mí, lo tengo que admitir. Y en ese momento empezamos a ver a toda la familia y nos empezamos a dar cuenta que había como un denominador de unas corneas delgadas, ¿sí? Inclusive a la niña pequeña. Desde ese instante para adelante, digamos que es como parte de la rutina y del protocolo que tenemos investigar eso en cualquier individuo que llegue con una intención de una adaptación de un lente de contacto, ¿sí? Y nos hemos encontrado con niños pequeños con espesores bajos en la cornea, ¿sí? Ahora, tenemos que partir, ¿se supone o no se supone? Se dice que arriba de 500 micras es una cornea normal, por arriba, por debajo de 500 micras ya se considera patológica. Pero, usted encuentra corneas más delgadas de lo normal con mucha frecuencia, ¿sí? Ahora, encontrar eso de manera precoz y yo hago la pregunta y se la hago a todo el público, ¿no será que nos estamos encontrando ante un paciente que pueda llegar a generar más adelante una actasia y si lo encontramos así de rápido y advertimos ese riesgo, la podemos llegar a prevenir? Prevenir desde el punto de vista que no se termine deformando esa cornea y no termine con una necesidad imperativa de utilizar una corrección con un lente de contacto para poder lograr ver bien o que evitemos que de esa manera llegue un tratamiento más agresivo, ¿sí? Mire, usted está abriendo muchas puertas, doctor Pulido, porque, porque, claro que nos pone a pensar, usted dice, ok, por debajo de 500 micras es delgada y yo empiezo a sospechar si es bueno o no hacer ortocratología ahí, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué momento haría ortocratología por debajo de 500 lo pensaría mucho? ¿también habrá otros aspectos? Si la geometría de la cornea es sana, ¿cierto? Las caras anterior y posterior son buenas y tengo una cornea delgada, aún tomaría la opción de hacer la ortocratología, pero usted tiene que dejarlo escrito en su historia clínica que ya existía esa preexistencia, ¿sí? Y dejar, y expresárselo a los padres y muchas veces la decisión termina siendo más de los padres que suya, ¿sí? ¿cierto? Entonces usted le dice, ¿cuál es el riesgo? El riesgo siempre, o sea, yo no he conocido un caso y la audiencia lo dirá y pues esto quedará publicado en Facebook y o me darán ladrillo o me aplaudirán, no sé, pero yo no he conocido un caso donde uno pueda llegar a decir que por causa de una portocratología se generó una ectasia cordial, no lo he conocido, si alguno de la audiencia lo tiene, chévere que lo comparte, pero no va a faltar y es que estamos ante un tema novedoso e infortunadamente hay público sin conocimiento del tema, ¿cierto? Y que ese paciente le llegue a unas manos de alguien que diga, ah, eso fue porque usted le puso el lente de contacto y se le adelgazó la corda, ¿sí? Eso, usted tiene que tener esa precaución y usted tiene que expresárselo, padre, pero si usted no lo sabía antes de empezar el tratamiento, Javier, si usted lo desconocía. Pero la probabilidad se podría presentar que al adaptar, si usted toma el espesor corneal antes y después de un año usar ortocab, lo vuelve a tomar, ¿podría haber la posibilidad que se adelgace la corda? Sí, sí existe y ahí usted tendría que tomar como profesional la decisión de suspender el tratamiento. Ok, muy bien. En esos casos es muy interesante porque en esos casos hay un registro pero especialmente en la conciencia clínica. Usted sabe que esa paciente y ese paciente niño necesita ser controlado, manejar su miopía, toma la decisión de adaptar su ortocab y también hace controles. Entonces, ese control le permite tener la tranquilidad de que va bien o al contrario, no está funcionando, a paz, está pasando lo que no queríamos, cambiemos de tratamiento. Apague y vamos. Sí, esa es una realidad y tenemos que ser clarísimos con eso. O sea, lo primordial debe ser la integralidad funcional del individuo, ¿cierto? Y que usted por lo que está haciendo no se la vaya a perjudicar. Todo tratamiento puede tener algo que no deseamos en todas las ramas de la salud. A usted le pueden dar un medicamento para calmarle un dolor y se brotó todo, generó una alergia y es culpa del profesional. No, es una probabilidad que existe, pero lo importante es que el profesional advierta que existe ese riesgo y que sepa dónde frenar, echar para atrás y volver a retomar la dirección. Sí, eso indudablemente también en nuestra profesión tiene que existir y tenemos que ser totalmente transparentes y abiertos al contar, pero también protegernos porque es que indudablemente estamos en un medio que, hermano, ya usted ve grupos en Facebook de usuarios de lentes de contactos clericales, y entre ellos debaten y entre ellos hablan. Lo mismo va a pasar en unos años con la ortoqueratología. Tenemos grupos de fans de la cirugía refractiva y de tipos que dicen que le perjudicó a los ojos la cirugía refractiva. El público cada día tiene más poder y al tener cada vez más poder es bueno y es malo y nosotros como profesionales de salud tenemos que también tener nuestro seguro. Muy bien y especialmente hacer ese registro de esa conciencia, hacer un manejo clínico, tener controles, mucha cercanía. Mauricio, me están preguntando, voy a interpretar la pregunta bien. Usted tiene un caso que va a manejar la ortoqueratología y puede usar al mismo tiempo también la atropina. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué porcentaje de atropina y cómo la usaría si es un lente, si está con lente de contacto o cambia el porcentaje si no pudo hacer la adaptación de lente de contacto por la ortoca? Entonces, bueno, y esto es también, yo sé que por esto de pronto me va a amarilla, Dios mío, un pasito, con cariño, con cariño, pero tenemos un problema con el control de miopía a la fecha, es lo que yo veo y esto es una opinión muy personal y es que la evidencia científica o los estudios clínicos que existen hasta el momento, la población que se ha estudiado es relativamente pequeña, o sea, son grupos poblacionales pequeños, eso le quita validez científica a los estudios, ¿sí? Y por eso hay gente que le da palo un poquito al tema. Entonces, nacen los metanálisis como un alternativo para agrupar estudios y darle mayor credibilidad al tema, ¿ok? Y de lo cual últimamente se está publicando bastante, pero eso es la evidencia científica y otra cosa es lo que tú haces en tu consultorio y tu pericia clínica y lo que vas viendo en la evolución de los pacientes y yo lo que veo en consulta es que si el paciente, la familia y el profesional están comprometidos, si logramos buenos resultados con estos manejos, ¿sí? Es mucho más efectivo si yo a un mismo paciente le logro control ambiental, utilizar un medicamento y al mismo tiempo le puedo colocar una solución óptica, o sea, mis lentes de contacto, mis gafas, porque todo sumo, ¿ok? y eso termina generando un mejor resultado. La dosis de la tropina en mi práctica empiezo con dosis bajas, ¿sí? O sea, con concentraciones al 0.01, ¿sí? ¿Y solo a tropina o combinado de una vez con...? Depende, Javier, porque entonces volvemos al mismo ejemplo, Javier. Usted ve que no es la familia apta para meterle un lente de contacto, sea hablando o sea ortokeratología. Decida dos cosas, o no hago nada o le meto a tropina, ¿sí? Ahora, la gran mayoría de la gente cuando yo hablo con ellos sobre control miopía, ¿cierto? Se tienen pavor a utilizar la tropina, pero pavor, o sea, usted habla con profesionales y profesionales nuevos, antiguos, dicen, pero bueno, es que mi lenguaje a veces es pasado, discúlpenme si se me llega a salir una por ahí, Javier. ¿Cómo se atreve a colocarle a tropina? Y creo que es muy segura, es muy segura, o sea, de todos estos años utilizándola a la fecha, yo creo que no pasarán más de cinco niños que me hayan reportado de pronto que hay una molestia en la visión cercana al utilizarla o exagerada sensibilidad a la luz al usarla, pero uno tiene que ir, yo no sé si sería la palabra apropiada decir pericia o el verse mañoso, empezamos con concentraciones bajas y la vamos subiendo como para que la adaptación sea más fácil al medicamento, sabemos que entre más alta la concentración es mejor el efecto, pero también que tiene un efecto de rebote más fuerte cuando usted la suspende, ¿sí? Eso lo sabemos, entonces bajo ese punto de vista empezar con concentración baja y si yo ya logré que se frene el crecimiento de la miopía, pues ¿para qué la modifico? ¿sí? Y solo con atropina logré el control de mi miopía y adicional a eso el buen manejo en casa no me pide seguir otro paso de tratamiento aquí, ¿sí? Pero si yo coloco atropina y sigue creciendo el defecto, Javier y le aumento la concentración y sigue creciendo el defecto, pues empiezo a sacar de mí, es como si yo tuviera uno de esos muñequitos de los juegos de video con muchas armas, yo saco la primera y si no me fue bien con eso, saco la segunda y si no me fue bien con eso, saco la tercera y voy complementando, ¿sí? Estamos peleando contra la miopía y esa desgraciada no me va a ganar, entonces le pongo la primera arma si me funcionó bien, si no tuve la segunda, si no tuve la tercera, así sucesivamente hasta que logre mi objetivo y los números no mienten, que algo rico en nuestra carrera es que trabajamos con números, entonces si el peladito estaba creciéndole en un año una dioptría y usted cuando lo empieza a manejar logra que el crecimiento sea un 0.25, un 0.12 en el transcurso de un año, pues usted ya está haciendo algo bien, Javier. Ok, ok, si no hiciera ese tratamiento en un año, ¿cuánto podría llegar a avanzar? Yo tenía individuos que me han llegado con cambios entre un año y otro que entre 2.53. Wow, bien, Mauricio, usted de verdad que está muy interesante y la medida que va hablando no puedo hablar de esclerales y estaba hablando de mi pie. Usted puso el tema, usted dijo voy por ortocay y luego esclerales y no va a alcanzar, pero es que está interesantísimo. usted dice, yo tengo unas herramientas y entonces como los videojuegos tengo el cuchillo, la pistola, la miralladora, bueno, aquí tenemos la tropina, el lente de contacto por aplanación. Empieza por lentes optánicos, Javier, empieza por lentes optánicos. Pero espérate porque yo estoy de tantito, yo estoy sacando la lista, no diciendo cuál, el optánico, la tropina, el ortocay, los lentes de contacto blandos también que vienen para este tratamiento. ¿Qué otra batería tiene? Vamos en cuál. Dentro de los lentes de contacto pues también no solamente está el blando, el híbrido también es una opción que sirve, off-label, ¿no? Off-label. ¿Existe el híbrido? Entonces, para resumirlo, off-label, ¿qué significa? Que no tenemos estudios específicamente con ese diseño de lente, pero que tienen el mismo principio óptico que los lentes blandos que se han utilizado para ese fin. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos los híbridos. Mauricio Pulido, habitualmente, ¿por cuál empieza? Con unas gafas. Y no porque sea la mejor opción. A ver, me explico. El mismo niño de cuatro años llega con una miopía de uno, ¿cierto? Pero en el momento que te llega con la miopía de uno y es la primera vez que tú lo ves y no tiene una historia clínica previa, usted no sabe qué tan rápido está creciendo esa miopía. en ese momento lo desconoce, ¿cierto? Usted lo único que le tiene que decir al padre en ese momento es, uy, al chino le tenía que, ojalá, aparecer la miopía, mejor dicho. Entre más temprano aparece, más riesgo de que sea grande la miopía. Y mire, en estas palabras se lo digo al papá. Lo ideal es que su hijo en este momento tuviera hipermetropía, pero ya es miope. su chino va a seguir creciendo hasta los 22, 25 años de edad. Le saco la tablita esa que hace un, ¿puedo mencionar nombre? Sí, no hay problema. Aquí no, no se preocupe. Ok, no me va a pasar después usted la cuenta de que le hizo publicidad a la empresa, seguro. Se la paso, se la paso. pongo la miopía calculador de Brian Holden Vision Institute que va hasta los 17 años de edad y le muestro y los que han venido a hacer prácticas acá conmigo saben cómo lo hago, les muestro, les digo, mire, chino tiene cuatro años, tiene esta miopía, es de este grupo racial y cuando llega a los 17, según la escala de Brian Holden Vision Institute va a llegar a tanta miopía, ¿sí? Pero si hacemos alguna intervención y esa nos permite ahí sacar la tablita atropina en baja dosis, atropina en alta dosis, anteojos multifocales, anteojos bifocales, ortocratología, lentes de contacto blando, si hacemos algún tipo de tratamientos mixtos, mire, esto es lo que puede llegar a avanzar, o sea, la reducción que usted puede llegar a tener. Padre de familia, su hijo tiene un perfil el cual no me es apropiado para meterme ya en un lente de contacto porque fui a tocarle las pestañas al chino y el chino berrión, entonces yo, no me le acerco, ¿sí? Pero sí puedo empezar con unas gafitas y en lugar de que usted le mande a hacer las gafitas monofocales, pues podemos empezar con un lente multífago ya de entrada, ¿cierto? Y lo espero en 60 días para ver cómo va su efecto, pero mientras tanto empiece con estos exámenes, tómele una topografía, una paquimetría, si puede, un pentacán, haga de una vez una biometría y tenga toda la información en sus manos, como dice un amigo del doctor Guillermo Marroquín, pero es que ustedes cómo van a descubrir el ojo si no lo han medido, usted tiene que tener información, usted ya tiene la información acá y le llega el siguiente control y usted ve que el chino cambió su fórmula de manera muy rápida, ¿sí? Pues usted interviene y saca sus armas y empieza a combatir contra eso para que no le siga creciendo, pero si está estable, si se quedó quietico con lo que usted ya hizo, pues sigue haciendo controles y sigue haciendo controles, son pacientes con los cuales usted tiene que tener menores tiempos entre control y control para que no le aparezcan sorpresas de un momento. De acuerdo, muy bien, entonces llegó nuestro paciente, está apto para cualquiera de estas alternativas, usted dice, bueno, en el tratamiento ideal, no sé, como el tema de hoy es ortocratología, pues vamos a la ortocratología, después le dan los obstálicos entonces, y dice, se lo vamos a adaptar. ¿Qué empieza? ¿Qué es lo nuevo, Mauricio Pulido? ¿Qué es lo que usted está encontrando que ha tenido una muy buena evolución en los casos que maneja en esto del aborto? ¿Saben qué me gusta mucho? Cómo les cambia el estilo de vida a los niños, ¿sí? Peleo un poquito contra estar fuera de los límites, Javier. Cuando uno empezó a hablar de ortocratología, digamos que el principio teórico es producir una reacomodación de las células epiteliales de la córnea, de tal manera que eso nos corrija el defecto visual, ¿cierto? basado en las fuerzas de fluidos que se generan debajo de los lentes. ¿Eso significa aplanamiento, doctor Pulido? Tal cual. Pero un aplanamiento no dañino, o sea, usted se basa en que tiene unas células del epitelio, columnares, que ellas no están así adheridas, pegadas, sino que ellas se pueden correr y desplazar hacia los lados y sin generar daño en el tejido. Entonces, la cirugía refractiva y la ortocratología tienen un punto de similitud, ¿sí? ¿Encuentro? Sí, y es que se juegan con tres factores que son súper interesantes y que por allá si estaba equivada, le agradezco mucho que cuando me enseñó a manejar láser y a programar láser lo entendí. Y es, son cantidad de fórmula a tratar y cuánto tejido por dioptría tratada usted va a manejar, ¿cierto? Entonces, por favor, que se le congeló la imagen, la primera. Zona óptica. Sí. Cuánto tejido usted va a consumir por dioptría a tratar, ¿cierto? Y, básicamente, combinar eso nos permite saber si estamos en límite o no. a ver si logro llevarte a la idea que yo quiero expresar. Nosotros tenemos, teóricamente, todos los individuos tenemos 50 micras de epitelio cordial. Pero usted, Javier, puede tener más o menos que yo. ¿Y cómo carajos lo sabemos si no lo estamos midiendo? ¿Sí? Partimos del supuesto que tiene 50 y que teóricamente por cada dioptría operada o, perdón, manejada con ortocratología, usted debe disminuir el espesor del epitelio de 8 a 10 micras. ¿Sí? ¿Por cada dioptría? Sí, usted, por cada dioptría. O sea, que en esa cuenta, así sencillísima, adelgazo 8 micras por cada dioptría tratada, pues, mi límite sería 6. 6 dioptrías a tratar. Pero, cuando uno estaba en una sala de cirugía y veían que llegaban esos pacientes con miopías altas, eso se hacía mucho antes, en las primeras etapas de la cirugía refractiva, entonces decían, uy, no, este paciente tiene, por dar un ejemplo, 10 dioptrías de miopía y querían poder operar las 10 dioptrías, ¿qué hacía el programador de láser? Disminuía la zona óptica de tratamiento, ¿ok? Para de esa manera, consumir menos tejido por dioptría operada. En ortocratología también se puede hacer. Usted hace que el diámetro de la zona óptica del lente sea más pequeño para que usted pueda llegar a corregir más dioptrías. Mauricio, en la paquimetría, en la paquimetría nos arroja el espesor del epitelio, la cantidad de... usted tiene que... Usted tiene que... El epitelio, no, no le hace la división. Para usted saber el espesor del epitelio cordial, tiene que tener un OCT que le marque mapas epiteliales, tiene que tener un equipo que se llama MS39 que también le da mapas epiteliales para tener con certeza ese espesor. Y fíjese que ya se ha convertido en uno de los factores nuevos más importantes para predecir la formación de un queratocono. las personas que están generando queratocono se les adelgaza el epitelio cordial, Javier. Entonces, eso es muy interesante y hay estudios nuevos al respecto. Entonces, si yo desconozco ese valor de epitelio y voy a empezar a hacer un tratamiento, pues yo tengo que ser reservado. Si lo conozco, hágale, ¿sí? Pero siempre hay que jugar con los límites de manera apropiada, Javier. O sea, ser arriesgado no significa sobrepasar los límites. Claro. Entonces, entre menos tenga que aplanar, no se preocupa tanto por ese espesor del epitelio. Pero si ya hay cuatro o cinco dioptidas, dicen, ¿será que el epitelio me aguanta? Exactamente. Y usted lo puede hacer a través sin necesidad del equipo, a través de algo de pericia clínica. Si usted empieza el tratamiento y ve tinciones corneales, queratitis, desepitelizaciones muy marcadas y que usted a pesar de que le ponga lubricación al paciente persisten y ya hizo modificaciones en el lente y persisten, es como que es un paso atrás, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, vamos en la parte del diagnóstico. Todavía no sé si puedo adaptar el lente de contacto, si puedo hacer la ortocratología, porque estoy conociéndolo, estoy tomando las medidas. ¿De acuerdo? Y usted nos dice sí. No sabemos en cuanto a ortocratología nos ha dicho, uno, la calidad de vida le cambia mucho a la persona. Dos, estar tranquilos de que vamos a poder reorganizar esas células epiteliales. Hay que tener tres cosas en cuenta, la zona óptica, la cantidad de dioptrías, es decir, la cantidad de tejido que va a aplanar y esta combinación para seguir adelante. ¿De acuerdo? Total. Le voy a pedir a Daniel, por favor, que esté muy pendiente, muy pendiente de esta transmisión, sin querer, la gente está entrando en el momento en que se habilita y tenemos cerrados micrófonos y videos, pero Daniel, por favor, muy pendiente de lo que vaya a pasar. Muy bien, pasamos, tenemos tres dioptrías que aplanar o cuatro, el epitelio corneal nos da el espesor y empezamos a trabajar. En el caso de los niños con una dioptría, usted empieza con un aplanamiento de cuánto? Eso depende mucho un poquito de la casa comercial y el lente que vayan a utilizar, pero digamos que hablándolo sin meternos en casas comerciales, sin meternos en nada de mercadeo, el factor de Jessen es lo que marca la diferencia, o sea, acuérdense que los pioneros, el pionero en la ortocratología y los que generaron el término de ortocratología fue el doctor Jessen y en la ortocratología como muchas cosas de la salud han sido un descubrimiento accidental. Entonces, me voy un poquito y es que yo hablo más que perdido, ¿cierto Javier? Me voy un poquitico a la historia. ¿Por qué nace la ortocratología? Porque teníamos una limitante tecnológica al fabricar lentes rígidos en PMMA y era que algo que nos parece hoy tan común que es decir hágame un lente esférico, eso no se podía hacer, solamente podían hacer superficies esféricas. Entonces, cuando usted tenía que adaptar un lente de contacto esférico en una córnea que es esférica, ¿qué tenía que hacer? Aplanar. Entonces, las filosofías de adaptación eran aplanando las córneas. Si usted tenía una dioptría y la cama es planera 44, muy seguramente adaptaba un 4350 o un 43, aplanado de esa córnea. ¿Para qué? Para que no quedara el lente apretado en esa y no se generara un lente inmóvil que iba a ser más perjudicial. Pero llegaba el individuo con su lente de contacto adaptado, el profesional lo hacía sentar en su silla, le quitaba el lente de contacto y echaba el reto y le preguntaba a mi madre, usted tenía una mía de dos y ahora tiene uno 50. ¿Le cambió? Le estoy corrigiendo la mía de pie con el lente de contacto, fue lo primero que pensaron, ¿sí? Pero no, no había tal vez el conocimiento o los estudios que dijeran no, es que la córnea se puede flexar y si yo le quito el lente de contacto pues ella vuelve otra vez a su posición normal, ¿sí? Entonces, acuérdense y usted me corrige, Javi, cuando usted estuvo en la universidad en optometría entonces que se decía los lentes que es permeable hacen que crezca menos los defectos de mi vida, o me equivoco, se promulgaba eso, era basado en esa información, pero este señor Jessen fue más allá y él llegó y dijo, bueno, y si yo le pongo al tipo y le, entonces, ya la córnea ya no está en 44 sino en 43, 50, entonces otra vez lo adapto y le pongo 43, entonces ya va a tener menos mi vida y el individuo se quitaba el lente de contacto y duraba unas horas viendo bien, ¿sí? Entonces, los primeros pasos de la ortocratología era pongas un lente aplanado en la mañana para que pueda ver en la tarde claro sin necesidad utilizar el lente, pues, en esa época tal vez funcionaba, hoy en día dígale eso a un personaje y ver, le dice, déjeme así, sí, pero hasta que se inventan los materiales de alta transmisibilidad al oxígeno y algo que vuelvo y digo, hoy nos parece sencillo, un lente con geometría inversa, o sea, más plano en el centro y más curvo en la periferia, no nace en realidad la ortocratología, entonces, para poder durar el efecto del lente de contacto durante todo el día, usted tiene que aplanar algo más de la miopía del paciente, eso se llama factor de Yesen, gracias a lo que hizo este señor y eso va oscilando entre 0.50 a 1.25 repito, ahí sí ya depende del lente que usted vaya a adaptar de la marca, entonces, si usted, si su niño tiene dos dioptrías, Javier, pues, usted va a tener que aplanarle 2.50 a tres dioptrías, vuelvo y repito, dependiendo del diseño del lente y la marca que usted vaya a utilizar. De acuerdo, pero, en este caso, ¿cuánto es lo máximo que usted se atrevería a aplanar o en qué medida va a ir avanzando o ya los diseños, los materiales nos permiten aplanar de una vez mucho? De una vez mucho, Javier, o sea, usted ya puede empezar con un tratamiento con cuatro o cinco dioptrías de totazo, arrancando. De totazo. Sí, porque antes era progresiva, ¿no? Antes usted, venga, le haga un pedazo y después le haga otro pedacito, pero no, ya hoy en día usted puede totazo. Y lo chévere de la ortoqueratología es hacer el acelerada y nocturna, que es lo que hoy en día hacemos, ¿cierto? Todos los fabricantes con sus diseños, con sus nombres diferentes, con sus tecnologías diferentes, todos diciendo que son mejor que el otro, pero con el mismo objetivo, la ortoqueratología como tal acelerada, esa es su gran virtud, hermano, que usted llegue el primer día, tenga dos dioptrías y cuando llegó al consultorio a la siguiente cita se quita el lente de contacto y vea casi el entero de visión más o menos con dos dioptrías, ¿sí? O sea, wow, ya veo súper bien, es un efecto muy chévere, pero pues obviamente los primeros días el efecto no va a ser tan duradero, no le va a llegar hasta el final del día. Ok, iniciando el tratamiento precisamente, que es quizá la etapa dura por todo lo que viene, me los pongo, me molesta, no los tolero mucho, al siguiente día no recupero tanta visión, después de cuánto tiempo empezando el tratamiento la gente empieza a notar el cambio y usted empieza a notar el cambio en ese cambio. Para todo eso que tú mencionaste hay tips y hay mañitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, debe ser muy importante la lubricación del paciente al insertar el lente, ¿sí? Usted debe, o yo, por lo general, coloco mucho gel lubricante al dormir con el lente de contacto, eso mejora la comodidad. Inclusive, si veo que el niño es muy nervioso, pero que está muy motivado, se puede hacer una solución diluida para los primeros días de anestésico con lágrimas artificiales para bajar un poquito la sensibilidad y le aplican una gotica antes de insertar el lente, ¿sí? ¿Qué es lo que siente el paciente cuando tiene un lente rígido gaspermedable en el ojo, Javier? Yo le digo, si pudiéramos quitar los párpados los lentes gaspermedables serían los ideales. Duran, aguantan mucho tiempo, no se les peguen proteínas, pasa muy bien el oxígeno, pero ¿cuál es su incomodidad? La fricción de su párpado superior con el borde del lente cada vez que usted hace esto. ¿Cierto? Pero en la ortokeratología usted está así. O sea, no hay parpadeo. La sensibilidad del lente es mucho menor que cuando usted tiene los ojos abiertos. Entonces, hay dos momentos críticos. En el momento en que usted se lo coloca, el chino lo siente más y al momento en que se despierta también lo siente un poquito más. Pero como todo en la vida, requiere un proceso de adaptación y así como hacían nuestros profesores de contactología que le empezaban a colocar horarios de uso, póngase hoy el lente de contacto una hora, mañana dos horas, pasaba mañana tres horas y así sucesivamente. Igual va pasando con el niño. El primer día le da un poquito más duro, el segundo poquito. Entonces, le podemos ayudar con una solución diluida, muy diluida de anestésico con lubricante ocular para los primeros días. ¿Cierto? Eso sí, usted como profesional tiene que estar encima del chino. Yo siempre les pongo la primera noche el lente de contacto y al otro día lo veo con el lente a ver cómo amaneció. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, eso lo podemos mejorar. Esos tips nos permiten mejorar, mantener bien humectado el ojo al insertar el lente también hace que la probabilidad de tinciones corneales sean menores. ¿Sí? Todo eso es mañitas que usted va emprendiendo. Hacer que el paciente vaya a su consultorio al día siguiente de tener el lente insertado evita accidentes en el momento en que el padre retira el lente de contacto porque en algunas ocasiones el lente amanece adherido. ¿Sí? Claro. Y el papá chupa pues desepitilizó la córnea y el chino al sentirse incómodo dice no, yo ya no quiero esta cosa más. Déjenme quieto. Entonces, ese tipo de cositas es muy importante hacerlas para que la motivación no se acabe y ser muy meticulosos en esos aspectos. ¿Y cuándo empiezan a ver el cambio? ¿Después de la segunda noche? El primer día, Javier, el primer día es que esto es mágico. Lo mismo que pasaba con los esclerales que lo llamábamos el efecto guau, pasa con la ortoqueratología. Si el niño tiene una dioptría, Javier le aseguro que al otro día está en el entero de visión con las tecnologías actuales. ¿Sí? Si tiene dos dioptrías es probable que usted logre en el primer día corregir las dos dioptrías o un 1.50. O sea, de una sienten el cambio. Si ya tiene un paciente de cuatro, cinco, seis dioptrías es probable que logre solamente el 50% pero indudablemente el paciente siente el cambio. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que un paciente tiene una miopía de menos cinco? Se le acabaron los lentes de contacto y va y busca en toda la ciudad un bendito lente y no lo consigue y le dicen le puedo conseguir un menos tres o un menos cuatro para allá. Uy, démelo. Y se lo pone y dice uy, sí, ya veo. ¿Sí? Es que solamente el que lo vive es el que lo sabe. O sea, tener una miopía de cinco dioptrías es la embarrada y corregir al menos el 50% en la primera noche es para ellos mágico. De acuerdo, de acuerdo. Sí, el miopía es muy, muy agradecido. Doctor Mauricio Polido, ¿para dónde va la ortocratología? ¿Dónde cree que va a llegar con esta evolución tan fuerte que ha presentado en los últimos años? Más que decirte para dónde va, yo te digo qué es lo que espero que llegue. Yo quiero que llegue a que tengamos evidencia científica más fuerte y que la saquemos con el fósil grande y digamos, mire, sí funciona, háganlo, no tienen por qué no dejarlo hacer con respecto al contrasmipía. Segundo, que ya estamos ante materiales muy seguros, ya llegamos a la barrera. Hermano, hace unos años decir eso, en el primer congreso de Las Vegas que yo fui de lentes especiales, Javier, estamos hablando de hace ya por lo menos 12 años, ¿cierto? En una conferencia uno de los gurús de la contactología llegó y dijo que hablaba un poquito sobre la transmisibilidad de oxígeno a través de los esclerales que es un talón de Aquiles de los esclerales. Llegaba y decía pues necesitamos lentes que dejen muy poco espacio entre el lente de contacto y la acordea para garantizar el paso de oxígeno o necesitamos materiales que sobrepasen la barrera de los 200 de DK y lo puse con una interrogación y como que lo dió a entender como que no vamos a llegar hasta allá y ya tenemos materiales de 200 de DK ¿sí? Entonces esos mismos materiales aplicados en la ortocratología nos generan mayor seguridad ¿sí? Por lo tanto yo lo primero que espero que se logre con la ortocratología es que tengamos mayor credibilidad en todas las ramas de optometría o oftalmología y que podamos demostrar con evidencia científica cada vez más sólida que si es un tratamiento adecuado que es lo que yo quiero y espero. ¿Qué vamos a encontrar con diseños con respecto a los lentes de contacto esclerales o de ortocratología? Vamos a tener diseños cada vez más grandes los lentes también se van a ir volviendo un poco más grandes los de ortocratología ¿sí? Porque eso nos va a garantizar mayor centrado mayor posibilidad de tratamiento y que logremos de manera segura llegar a sobrepasar los límites me quiero explicar hablábamos de 6 dioptrias por la cantidad de espesor del epitelio pero que con modificaciones en diseño y con la pericia de los laboratorios más estudios clínicos más toda la industria unida podamos llegar a tener manejo seguro de fórmulas más altas que ya varios fabricantes lo ofrecen ¿sí? pero que nos sintamos muy seguros y tranquilos al hacer pues aquí están estos micrófonos doctor Pulido para que venga y nos cuente exactamente eso sus nuevas experiencias con los nuevos materiales con los nuevos diseños con la probabilidad de ampliar más la adaptación en este caso de pacientes miopes y obtener resultados en el corto plazo tenemos varias preguntas por ejemplo nos decían que que lente tenemos desde Argentina ¿quién está en Argentina? a ver si yo la conozco Agustín Agustín es que Agustín nos preguntó sobre los esclerales y el humectante que se recomienda pero Agustín vamos a dejar el de los esclerales para más adelante hoy se nos fue el tiempo en Hortocat y no nos alcanzó ya se pasó la hora prácticamente así que ¿quieres responderle Agustín cuál es el humectante que utiliza? cuando se refiere a humectante es para que ya estando insertado el lente que algún tipo humectante con el lente insertado o se refiere a la solución de llenado del lente a la solución salina sin conservantes acá en Colombia tenemos dos muy buenas marcas ¿sí? Ofardel y la salina de Avisur ¿cierto? utilizo cualquiera de esas dos pero a mí sí me gusta combinarlo mucho con lubricantes oculares con hialuronato de sodio libres de preservantes muy bien para insertar el lente ¿lo podemos aplicar con gel optálmico? ¿te refieres al de ortocratología? sí porque fue durante la conversación de ortocratología ok sí yo lo hago voy a decir marcas comerciales pues en realidad ya son pocas me gusta mucho el cicrim pero Aguata en este momento lo tiene agotado porque es libre de preservantes es un carbomer lo puedes hacer está el cicafluid también es una buena opción también viene monodosis sin preservantes está el aquililab que sí tiene preservantes acá en el mercado colombiano y tenemos ahora el Sistengel que también viene con preservantes pero sí sí lo hago con preservantes con gel Alejandro nos dice Alejandro Tarepe dice que tenemos que ser más unidos para que mostremos los resultados y lo bueno que es este gran tratamiento y dejar de montar tanto en bicicleta y que hagan más estudios clínicos es lo que se divierta maestro una de las bondades que nos da la Orto-K es que el paciente al abrir los ojos en la mañana siguiente está viendo esto es una gran motivación para fidelizar al paciente en su tratamiento bueno doctor Pulido muy bien muchas gracias nos queda un minuto hablemos de Pulido y Otalora usted hizo este entendimiento con su colega hace cuánto tiempo ya Amado oye hermano empezamos estábamos en estos días haciéndolo esto es una historia de locos hermano pero pero pues una historia de locos chévere ya ya no nos llamamos Pulido Otalora porque alguien yo no sé quién sería dijo que parecía una empresa de abogados a usted le parece saber que fue fue el mismo Javier Ovedo cuando iniciamos con la empresa me dijo ustedes parecen una empresa de abogados ¿cómo se llama? P y Optalmix P y Optalmix P y Optalmix te mandaré el logo en estos días hay que hacerle publicidad a eso total cambiamos se llama ahora sí hermano yo yo hoy en día miro para atrás y lo que digo que esta empresa nos ha dejado aparte de unas canas por acá de caída de cabello de estrés y de comerse las uñas sobre todo cuando el desgraciado el dólar sube es que hermano he hecho muchos amigos en el gremio y he compartido con la experiencia clínica de ellos y eso me ha hecho aprender a mí muchísimo es tal vez a lo que yo más gracias le doy a Pay of Optalmix y a este emprendimiento y es que compartir con las experiencias de los colegas uno aprende aprende mucho Javier y eso es muy bacano y en este proceso han intervenido muchas personas o sea intervino Álvaro Chay vino Piarro Llave obviamente mi socio Freddy Santiago Castaño bueno un resto de personas innombrables bueno innombrables no son ellos son muy todos todos con buena reputación sino me refiero que no alcanzo a nombrarlos a todos se me tiene un lío el que no mencionó yo sé que me la van a cobrar y pago con cerveza más que traer cosas innombrables creo que lo que hizo la diferencia de nosotros fue Javier que nosotros quisimos expandir el conocimiento y la práctica ¿sí? en otras palabras nosotros llegamos con una nueva opción a la cual no le queríamos negar a nadie la entrada el que no quiso venir fue porque no lo quiso más no porque nosotros estuviéramos dispuestos a decirle mire existe esto podemos compartir el conocimiento no somos envidiosos con él y queremos que aprendamos juntos porque muchas veces hemos aprendido juntos cuando hemos traído un nuevo producto y lo empezamos a testear nosotros aprendemos a hacerlo de la mano de nuestros colegas y hemos crecido ya empezamos con mi computadora personal y la secretaria con facturas a mano ya estamos sistematizados ya tenemos bodegas o sea le doy gracias a Dios a usted Javier que usted también ha sido partícipe de esto ¿cuántas personas son parte del equipo? ya en este momento llegamos a 14 personas wow muy bien es que hacen muy buen trabajo son muy clínicos son muy profesionales y eso no les ha quitado lo queridos lo agradables que son conozco también a Freddy hemos compartido jornadas de amistad geniales arreglamos el mundo así como lo estamos haciendo hoy pues muy agradable Mauricio Pulido se nos va al tiempo se nos acabó la hora qué bueno que nos actualizó en este tema de la autocratología y que fue así de esta manera en la que se va contando qué es lo que se encuentra en el día a día y nos cuenta esos tips que seguramente muchos no tenemos en cuenta a la hora de ejercer la actividad él los invita nos invita a utilizar la autocratología de seguro están abiertas a las puertas de su clínica como bien lo dice para que si tienen dudas lo empecemos a hacer así que bueno Mauricio un abrazo grandote nos veremos en la próxima vamos a coordinar otra para terminar el tema de la autocratología y abordar el tema de los espinales que resultó muy muy agradable así que cuando quieran Javi cuando quieran Javi siempre un placer estar con Franja siempre un placer escucharlo a usted ojalá la próxima vez podamos estar cerca y me invita el whisky que nunca me he invitado ya me tomé el vino el vino de palma de punta larga delicioso además bueno amigos a ustedes mil gracias por estar en salud visual hoy nos vemos el próximo jueves en otra edición de este programa tan interesante como el resultado aquí termina salud visual hoy el magazine del sector óptico esperamos en nuestro próximo programa ah sí ah buenísimo